¡Ole! Bueno pues aquí continuamos con estas chicas hermosas y pues sean todos muy bienvenidos a otro nuevo video con... ¡Chicas TV! Bueno pues aquí vamos a hacer un juego bastante bonito, divertido pues este, lo vamos a explicar vaya, por ejemplo tenemos una botella allí entonces vengo yo, amarro a Yasmín pero a Yasmín le vamos a poner un audífono y le vamos a poner música aquí va entonces la voy a poner en medio de la botella aquí a que ella baile vaya, aquí ve así vaya, aquí ella baile si ella toca la botella nosotros le vamos a poner un reto, una penitencia o algo parecido entonces este a ella le vamos a poner y ella baila y nosotros le vamos a hacer puy aquí no ponemos música así porque nos va a agarrar derecho de actor entonces queremos cuidar allí va así que allí pues empezamos con usted no, ahorita no no, ahorita va a ir bien fácil bueno, vamos a amarrar a Yuli pues porque ella tiene el audífono ya aprovechando mi nobles si aprovechaba de vídeo bueno pues aquí tenemos ya Yuli vamos a poner aquí en medio de la botella venga Yuli un paso aquí para acá aquí y el otro aquí el otro aquí vaya ahí usted se va a hacer un zangolote usted es la que tiene la música música DJ me voy a hacer una sola aquí se la toca penitencia está muy para atrás muy para atrás más para adelantito aquí yo para ahí vaya vaya dándale para abajo para abajo para abajo para abajo hasta que le pausen la música me trabé a ver la Yuli así vaya no la toco puede soldar nunca allí puede soldar ahí que le doy no después de una chica y el dijo yo no voy a perder venga usted pero no voy a poner de aquí mami volada mami volada viendo los sexys movimientos de la chica las lombrices quebran las lombrices quebran me avisan pues a usted cuando le caiga la música ahí música DJ música DJ DJ parame la pista yo no sé qué que le he puesto que lo mueve se lo mueve para arriba para abajo 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 yo ya la veo ya retorciendo así vamos vamos para abajo para abajo Yo siento que toco ahí Uisha. Yo siento que toco ahí. Yo siento que toco ahí. Y yo sí. ¿Ya estuvo? Ya. Cuando ya te echaron el ojo. Sí, cuando ya me está echando. Siempre, ya cuando pasan. Se lo mete, pues mete el oído. Esta cosa creo que me va a caer. Es el otro, Uisha. Igual que yo, acá no me hay el oído. No hay el oído. El oído. Ya. ¿Será que nadie la va a botar sin que no tocas? Yo la voy a botar. No, ni siquiera tope nada, nadita. Nos topó. Ya estamos obstinadas, no llegamos a acabar. ¡Ay! No la hemos puesto. Ponga un pie aquí. El otro aquí. Vaya. Dale, póngame la música. Dale, pues. Un, dos, tres. ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Ya la tapé! ¡Ya la tapé! ¡Dos veces! ¡Ya! ¡Ya! ¿Cómo no me, no me sueltan ni ustedes? ¡Vaya que me amarra! Venga, volá, dale ya que... ¡Ya va un reto! ¡Ay! ¡Ay! ¿Falto yo? El otro oído. ¿Aquí? Sí va. ¡Estoy bien! ¡Sí! ¡Bien rica! Cuando me tiran la música. Música DJ. ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Estamos por ahí! ¡Vamos por ahí! ¡Bien por ahí! ¡Bien! 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 ¡Ya toco! ¡Ya toco! ¡Ya toco! ¡Bien! Me decía para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Pero lo bonito que era hacer para arriba, para abajo, pero rápido. El lo había puesto rápido y bien este trate. jajajaja vaya entonces solo la Yasmín solo ella lleva yo pensé que yo la iba a tocar si igual yo también bueno pues amigos suscriptores como yo fui la única que ha perdido pues entonces yo la voy a retar a ella a quién es la revancha a quién es la revancha con quién ella le echó vaya yo la acepto jajajaja usted primero o yo primero si va yo primero a quién vendo jajajaja vaya déjame tenga chuncha no se lo pudo jajajajaja ella como de hecho la apago creo no déjame suena le suena le suena pónganme pues para que pierda entonces aquí para allá para acá así 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 estoy lista jajajaja jajajaja eso 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 para abajo para abajo para abajo para abajo dale para abajo más abajo es que aparece con una de las chachitas jajajaja jajajaja eso yo la veo bien así bien al satanado jajajaja esta mujer jajajaja 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 yo la veo mal jajajaja jajajajaja que calor hasta me canse jajajaja jajajajaja bueno allí pues los amigos van a decir y estas bechas porque se mueven así nosotros ven un gran perreo zambungueo allí pero ustedes no pueden oír pero ella si oye tiene su auricular su churute yo tengo el churute yo bien emocionada ya me le voy a la cuenta de 1, 2, 3 muere el totó muere el totó muere el totó con usted de que ella me retó yo la acepté y la volvió a su es que se agachó mucho vaya, vaya, ¿quién más quiere retar? a la Jessica vaya, démosle pues ¿qué me hagan calzón chino? ¿qué me hagan calzón chino? no, eso mucho duele ella no quiere rosada el churute ya lo vendió ay, no, sí, bien, creo que no es bien, ese música, DJ sienta la música que a ver aquí dijo uy, 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 uy ¿quién es la casa aquí? yo vine, yo vine, yo vine, yo la voy a hacer a la que no, hasta la botó hasta la botó no, pero es que yo le estaba haciendo trazo dale, pues hoy sí dale ¡Hala! Hoy sí, con todo. Dale. Todo, 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 todo. Vele, 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 vele. Todo, 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 todo. Sí, sí, sí. Con esto todo. Para abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Para abajo, más abajo. ¡Ah! 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 ¡Ya van a haber accidentes! ¡Ah! ¡Qué gusta hacer la plata mera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ella vio charlar! ¡No! ¡No, no le dio nada! ¡Ah! ¡Vamos allá! ¡Espérenos la penitencia en el próximo video! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Ah!